Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video conmigo El día de hoy vamos a tener un día conmigo Tengo que grabar un video de las nuevas rutinas que estoy haciendo Porque como les había comentado, he cambiado como que ciertas cositas de mi rutina Porque he estado viendo videos que a veces uno como que se estanca Se estanca en... ¿cómo les explico? Yo me siento como que mi cuerpo a veces se siente como que estancado Porque hago como que las mismas rutinas, el mismo peso, las mismas series Las mismas... si me entienden, las mismas... todo, todo Hago desde ya casi un año que llevo haciendo las mismas rutinas Tanto como para piernas y pues brazos Aunque los brazos ahorita si los estoy como que ejercitando un poco más Porque... bueno pues yo siempre me he sentido como que un poco inconforme con esta parte mía Que es como que un poquito ancho, no lo sé Pero bueno... En tanto piernas, si siempre como que he hecho como que la misma rutina Lo mismo de glúteos Pero si les he cambiado algunas cosas estas dos últimas semanas He incorporado muchas cosas más Y en mi alimentación también Me estoy cuidando mucho en el azúcar Muchas cosas con grasas Estoy tratando de usar más freidora de aire En caso de que sea comida frita Y pues... Si voy a estar grabando pues un video En especial De que es lo que estoy cambiando Y... o sea... eso si yo lo veo como que algo necesario Para mi, para mi cuerpo Porque dicen que pues cuando ya llevas haciendo como que mucho lo mismo Ya como que mi cuerpo ya está acostumbrado al mismo peso En las mismas series Y ya siento a veces que entreno Y que la rutina no me... no me cansa Como que no siento un desgaste total Y... y bueno pues ahorita Con lo que les estoy diciendo Los cambios que he hecho Pues si me siento como que cansada A veces yo... Antes yo no dormía Y ahora si como que me tomo de mi vida Este... Media hora, cuarenta minutos Para descansar Porque también es bueno descansar Ya que dicen que así el músculo El músculo crece cuando estás descansando Pues también enfocándome en cosas En rutinas del abdomen Me cuento que también esta semana he Este... Visto un poco menos Menos como que hinchada en mi barriga Es que yo uso esta faja que está aquí Que es la cinturilla Y incluso ahorita me la voy a poner La estoy usando como 4 horas A veces la uso 8 horas Dependiendo Porque esto tiene un fierrito aquí Que a veces me molesta Cuando la tengo mucho tiempo Y... bueno Entonces... Eso era lo que les quería comentar Y vamos a estar subiendo ese video De las rutinas que he cambiado Así que... Nos vemos en un próximo video Así que estén pendientes